Hola, ¿qué tal amigos? Somos Dos Mientes y hoy nos encontramos en la histórica y hermosa Plaza de Armas de Lima, un sueño más cumplido gracias al jefe y también por supuesto agradecer de manera especial a nuestra madrina Elizabeth Flores, agradecerla de corazón por todo su apoyo, por todo su cariño y este mix se la dedicamos a ella. Y ahora sí, a nuestros auspiciadores como es el mejor ceviche de todo Santiago de Chile, lo tiene, ceviche El Tigre García, lo mejor de lo mejor. También agradecer a EVG Consultores Asociados SAC, Consultoría en Arquitectura e Ingeniería. También a Megabusiness Corporation y su marca del Campo Food, importadores y distribuidores de los mejores alimentos del Perú, Ecuador, Colombia y los Estados Unidos. Y ahora sí, para todo el Perú, lo hacemos desde aquí, desde Lima. Gózalo, díselo ¡Clar! ¡Clar! ¡Woo! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! Me han emberezado Y tu dulce mirada, mamá, me tiene hipnotizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, 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 me voy caminando Que ya no puedo más Que siga la rumba para bailar con Elsa Para bailar, para gozar, oye con Elsa, ay que buena está Que siga la rumba para bailar con Elsa Baila, baila, baila ahora, baila con Méndez, pero que buena está Que siga la rumba para bailar con Elsa Y ahora si yo quiero que cante todo el mundo conmigo Bueno, díselo Epa, 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 epa Si se marchó, sin un adiós, que se vaya Que se vaya Si se marchó, sin un adiós, que se vaya Que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros Si se marchó, sin un adiós, que se vaya Que se vaya Que se vaya Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos embusteros Gózalo Y ahora si, para todos los provincialos Soy muchacho provincialo Me levanto muy temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni un perro que a ti me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Uh, 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 uh Feliz seré Uh, 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 uh Ahora si, vamos a irnos a la sierra En este mix peruano todo el mundo es a patear Díselo clar Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 pío Siempre me dicen Pío, pío, pío En mi corral Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Pío, pío, pío Siempre me dicen Pío, pío, pío En mi corral Ay, ay, ay Ese pollito Los Méndez Los Méndez Y ahora sí lo voy para la selva Pío, 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 pío Y se lo crees Con los Méndez Tiento para los hombres pisados Así lo tienen en su casa Junior Lava, diente Lava, diente Lava, diente Lava, diente Así lo tienen a él En su casa Junior Y ahora ¿a dónde nos vamos, Fili? ¿A dónde nos vamos? Vamos a seguir un poquito más En la selva, sí Cansé, Fili Ya se abortó mi abuelo Ay, ay, ay Ya se abortó mi abuelo Ay, ay, ay Tomando trago Ay, ay, ay Tomando masato Ay, ay, ay Polerolay, letolay 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 ¡Vons a lo, Junior! Nos venimos por la costa Cintura Negrita Negrita, ven Prendeme la vela Negrita, ven Prendeme la vela Pa' quemar esa negra Pa' quemar el alcatraz Pa' quemar esa negra Pa' quemar el alcatraz Pa' que no me quema En el alcatraz Pa' quemar el alcatraz Si por delante En el alcatraz Si por detrás En el alcatraz Quémala, quemar el alcatraz En el alcatraz ¿Por qué no está tu marido? ¿Por qué no está tu cuñado? Hay que bailar como quieres y te va de la huella Oye, saca roncha, coma y ti Saca roncha, coma y ti Saca roncha, saca roncha Saca roncha, coma y ti Sacala, sacala, sacala que sacala Saca roncha, coma y ti Así va, así, dale, Herbie Yo ahora sí El rostro peruano se pronunció también esa tarde Sí, sí Herbie Verde Vaya Tristico, un zapato, un vaso de chicha y un buen reloj Camisa, chuchería, de duro en las calles hay un montón Se sigue la primera venta Las calles están repletas Un tristico ambulante llamado Perú Díselo, alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima Felicidad El reino es el pobre, el pobre es el rey El rey ya la gloria, la gloria inmortal de su región Vuelve a empezar Muchos acuerdos vamos a gastar Para llegar Sí Perú ¿Qué tal mi gente? Queremos agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible esta temporada de Viajando con los Méndez Quiero agradecer a EVG Consultores Asociados SACA Consultoría en Arquitectura e Ingeniería Lo máximo, gracias EVG Consultores De la misma manera agradecer también al auspiciador Cevichería El Tigre García El mejor ceviche piurano en Santiago de Chile Pedidos al Instagram Arroba Tigre García 10 Gracias mi hermano También agradecer el gentil auspicio de Mega Business Corporation Y su marca del Campo Foods Importadores y distribuidores de los mejores alimentos del Perú, Ecuador y Colombia en los Estados Unidos Encuéntralo en tus supermercados favoritos de New York, New Jersey y Connecticut Lo máximo, gracias a todos nuestros auspiciadores Con cariño te lo dice los Méndez Este es mi amigo José Luis Pacheco El regidor de la Municipalidad de Lima Él ha sido el gestor de que nosotros podamos estar hoy grabando en la Plaza de Armas de Lima Adelante muchachos ¿Qué tal amigos? Somos los Méndez Y hoy queremos agradecer de todo corazón a una persona que ha hecho posible que nosotros estemos filmando en la Plaza de Armas En la histórica Plaza de Armas de Lima Al regidor más chamba, mi amigo José Luis Pacheco Gracias José Luis, a nombre de todos mis hermanos Gracias a todos los chiquitos ¿Puedes hacer unas palabritas? No, en verdad es un gusto el de como paisanos, trujillanos, el de recibirlos Y con la buena predisposición de todos mis paisanos, trujillanos, liberteños Están acá junto con ustedes, su amigo José Pacheco Y lo esperamos en la capital del Perú, Lima Metropolitana Un fuerte saludo y mucho éxito muchachos ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Estoy de Cancelado el vuelo y ahora no sabemos qué hacer! De nuevo, ¿qué ha pasado? La escrita nos canceló el vuelo Y no tenemos plata Y estamos parados acá en el aeropuerto Tenemos hambre, tenemos hambre, mira este chiquito está desnutrido, tiene hambre. Funcionó, funcionó. Mi thriller está feliz, mi thriller. Bueno, un agradecimiento a Jefe Juniors. Gracias, Jefe Juniors, por el apoyo, por la misericordia, por la bendición que nos da en este momento para enseñar lamentablemente el avión que tuvo que cancelar. Lo importante es que estén en el bien, en el de salud, y en todos, para ver que ganan nuestro destino. Gracias, gracias. Gracias, Jefe Juniors. Gracias, Jefe Juniors. Gracias, Jefe Juniors.